Una reunión de trabajo con el Ministro Randazzo, que fue muy claro, recibió instrucciones expresas de la Presidenta de la Nación para poner operativamente y definitivamente en marcha los talleres de Tafi Viejo. Tuvimos una reunión con el Gobernador de la provincia, el Intendente de Tafi Viejo, en el cual el Ministro no sólo se comprometió en esta semana ya a hacer la primera transferencia de recursos a la provincia para, bueno, todo lo que tiene que ver con reparaciones, todo lo que tiene que ver con situaciones vinculadas al mantenimiento operativo, electricidad, etc. Y también comprometió, bueno, cuando esto esté en marcha ya la presencia de él en Tucumán. Así que, bueno, una grata sorpresa, como nos tiene acostumbrado el Ministro Randazzo, a la ejecutividad, a poner en marcha algo que es emblemático, histórico, nada más y nada menos que los talleres de Tafi Viejo. Así que, bueno, en esta visión hoy una gran reunión con mucho entusiasmo, con mucho optimismo, y bueno, y ahora a trabajar, a trabajar en los talleres de Tafi Viejo. Es un plan integral y federal en materia ferroviaria, que por instrucciones de la Presidenta de la República, tiene que ver con poner en valor el sistema ferroviario, no solamente de pasajeros, sino también de carga, porque el grano carga está asociado a bajar los costos de la logística, en lo que respecta a la producción. Y en este caso, bueno, por pedido del Gobernador, nuestro amigo José Alperovich, de mi compañero y amigo Juan Manzur, del Intendente, de todos aquellos que en realidad saben lo que significa Tafi Viejo, no solamente para la ciudad, sino como emblema del desarrollo de la industria ferroviaria, hemos decidido hoy, a propósito de una decisión política de la Presidenta de la República, de girar los primeros fondos ya para poner en valor el taller y darle trabajo, para que todos los trabajadores de este lugar tan importante como esta, Tafi Viejo, sepan que vamos a estar potencializando la industria ferroviaria.